Hola amigos del canal, abro cartas recibidas desde Oviedo, Asturias de un miembro de la página de Cromorrepe. G. Nitran me manda esta carta con un cambio de cromos que hemos revisado a través de la página Cromorrepe como he comentado. Lo pongo por aquí y me pone gracias Moito67Rai, un saludo G. Nitran. Pues muchas gracias a ti también. Mira que bien vienen los cromos para que no se estropeen. Bueno, aquí lo de las gracias. Y vemos que me manda de tres colecciones. Una, dos y tres. Vegacrack 2023-2024. Berenguer, del Athletic Club. Mundial Qatar 2022. Jugador de Túnez, Elies, Siri, Skiri. Y ediciones este, la liga EA Sport 2023-2024. Benavides, del Alavés. Entrenador del Athletic Club. Ernesto Valverde. Petrovic, del Granada. Torró, de los Asunas. Berrenechea, de la Real Sociedad. Bueno, pues estos son los cromos que me manda Genitran desde Oviedo, Asturias. Muchas gracias por el cambio. Gracias a todos por verme y hasta el próximo vídeo.